La poca falta de señalamientos de una parte de las obras del Metrobús y el exceso de velocidad de un conductor de un automóvil, color gris, ocasionaron la madrugada del miércoles que este cayera a una zanja donde se encontraban varios ductos de Pemex. Minutos antes de las 3 de la mañana trabajadores de las obras del Metrobús que se realizan sobre el eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncosa a la altura de la calle Ajiabampo en la colonia Magdalena Mixuca, Alcaldía Venustiano Carranza, dieron aviso al 911 sobre un vehículo que cayó en una zanja de 10 metros de largo por 4 de profundidad donde se encontraban unos ductos de Pemex. Al lugar del accidente acudieron policías capitalinos y bomberos quienes rescataron del interior del automóvil a un hombre de aproximadamente 30 años que resultó lesionado. Paramédicos del Centro Regulador atendieron al joven que sufrió algunos golpes y rasguños en el cuerpo, lesiones que fueron atendidas en el lugar sin ser necesario su traslado a un hospital. Por varios minutos bomberos de la Ciudad de México inspeccionaron los ductos sin encontrar alguna fisura que comprometiera la integridad física de los trabajadores. Una grúa hidráulica fue necesaria para sacar el automóvil de la zanja el cual fue trasladado con el conductor a la Coordinación Territorial Venustiano Carranza 3 donde en las próximas horas se deslindarán responsabilidades.